un barrio histórico de Santurchi y el cuartel general de estos dos personajes comenzaron llamándose el dúo Ombú y ahora pasean sus parodias bajo el nombre artístico de Apaga y Vámonos realmente prolíficos, más de 200 números adornan su repertorio las actuaciones que hacemos juntos vienen de cumpleaños cuando nos juntamos a un cumpleaños con los amigos y tal, se llama, va, pues venga, vamos a hacer un numerito y tal poníamos una canción y a través de eso, empezamos ¿Pero improvisado allí mismo? ¿O nos juntabais unos días antes y íbamos a hacerle una buena? Hombre, siempre te juntas un poco Sí, siempre es, haces un poquillo, ¿no? Ves la canción, lo que nosotros no hacemos es nunca sí, ensayamos un poquito, ¿no? pero no es eso, es más que nada, pues hay a veces que yo no sé lo que va a hacer Javi en el escenario ¡Ah, la duda de la improvisación! Nosotros improvisamos muchísimo, ensayamos muy poco cogemos la canción y decimos, bueno, esto empieza así se desarrolla así y acaba así Lo que pasa por el medio Lo que pasa por el medio sabemos acoplar, o sea, lo que hace él y a lo que hago yo o sea, sabemos reaccionar y entonces, a partir de ahí y los ensayos en realidad son cuando actuamos vamos viendo lo que la gente le gusta ¡Ah! y entonces eso se queda Si vemos que hay algo, si hay algo que no le gusta eso queda fuera No golpes tan fuerte No ves que es muy tarde Y duermen los niños Es que tú no sabes Que ha cambiado el tiempo Y yo siento frío Mira el reloj O es que no te das cuenta Que son más de las cuatro Abre la puerta Que quiero volver Para siempre a tu lado ¿Qué te ha cambiado? Que ahora vuelves ¿Qué te pasa? ¿O es que olvidaste hoy las llaves de su casa? A dormir afuera Hombre de la noche A dormir afuera Hombre de aventura Si te fuiste hace un año con ella ¿Ahora qué buscas? A dormir afuera Hombre de la noche A dormir afuera Hombre de aventura Si te duele el alma Que ella te cure O si crees en Dios Que Dios te ayude Oye, ¿y qué pasa ese día Que sale uno al escenario? Encantado de la vida Sabiendo que esto funciona fijo Ya verás Pum, 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 pum Y no, Dios que les arranque una sonrisa Mira, tenemos un problema Eso no nos ha pasado Anda, fégate Ah, sí, talla Pues sí Pues sí, nos pasó en Durango Sí, nos pasó Se había echado el moco ya Sí, nos pasó en Durango En una discoteca de Durango Con diez personas Con diez personas En la discoteca Y ni una había borracha O sea, de diez, doce estaban borrachos Bueno, unas vueltas Entonces había buena proporción Cada uno estaba a su bola O sea, es salir Y no es que no se riesen Es que no te miraban Es que ni hacían caso Ni a la música Nada Ni al que estaba allí haciendo el beso O sea, nosotros actuando Y ellos en la barra Hablando con el otro No sé qué, tal y cual Eso sí que es tremendo Claro, claro Yo pienso que es más tremendo todavía Que tú salgas Y que te estén mirando Y que no se rían No se rían Y bueno, tú lo has intentado Al menos Sí, sí, yo aquí estoy Hecho lo que he podido Pero que ya ves que ni te miraban Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se reacciona ahí? ¿Qué se hace? Nosotros allí dimos el callo Porque hicimos las actuaciones Hombre, luego llegábamos a cada verino Y si no nos hacen casos Pero tú sales ahí y lo haces Y a ti te van a pagar por eso Y tienes que hacerlo Y ha salido así Pues mala suerte También ha habido casos de que Sales al escenario Este número va a quedar estupendo Y de repente en medio el número Dices, pues a mí no me gusta Y va eso y te cortas tú Y dices, ¡hala, corta! Y dices, mira, ¿qué le digo? Que no me está gustando nada Lo que estoy haciendo Y te vas Eso a Juan le pasé una vez Estaba haciendo un número de Rafael Además que era muy largo ¿Qué me dices? El de Escándalo, ¿no? ¿El de Escándalo fue? Sí, el de Escándalo El de Escándalo Y como es una canción larguísima Llegó un momento que el mismo Agarró el fue del de la música Y dije, ¡corta! Cogió, me marcho Adiós La gente le aplaudió Y me tocó a mí salir después Y dice, ¡ala, él suelto! ¿Qué suelto está? A mí me ha pasado con varios números Pues por ejemplo Con Tia Tarnes también me pasó Es que los cojo muy largos Son canciones de 5 o 6 minutos Y se aburren solo Me aburro yo solo Y lo corto allí mismo Es el primer artista que dice ¡Qué aburrido seré mi madre! Déjame entrar Quiero contarte lo que siento Amigo mío Ya no creo en tus cuentos A dormir afuera Hombre de la noche A dormir afuera Hombre de aventuras Si te fuiste hace un año con ella Ahora te buscas A dormir afuera A dormir afuera Hombre de la noche A dormir afuera Hombre de aventuras Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera Con esto de la actuación ¿Se liga más? Qué silencio valorativo No, no es que se liga más Es que no nos ha... ¿A ti te ha reconocido alguien, hijo? ¿No puede salir a la tele? No No, a mí, mira Es que dicen eso de que subís a un escenario como que da, ¿sabes? La erótica del poder y tal O cuando te vas a hacer... Se dan política Porque lo nuestro nada, hija Nada, nada Si es que no nos ha reconocido Pues a Julio Iglesias le dan una... Sí, pero es que a Julio Iglesias Nosotros hemos salido en la tele 5 o 6 veces A Julio Iglesias ha salido 7 u 8 Sí, no muchas más Tiene más ventaja No, muchas más no Tiene más ventaja Entonces creo que a Julio Iglesias ¿Tiene más dinero que nosotros o...? Nada O no No creo Dos programas más que haya salido No, no creo Que iban a pagar Dos semáforos más que ha salido No, fíjate, no Para nada Para nada No, fíjate